Levántate, lo único que te hará ganar en esta vida, es que no te rindas, y sigas perseverando, ve a buscar lo que necesitas, pon el esfuerzo necesario, necesitas de disciplina, ganas, fe, y sinceridad contigo mismo, date ánimo, porque esto apenas empieza, ponle motivación, porque te aseguro, que Dios te llena de toda su bendición, Dios te despierta, tú levántate, y sigue, amén. Gracias.